pero cada vez le complicas más el trabajo a tus mascareros porque cada vez sacas diseños más padres, me gusta esa innovación que has tenido en tus máscaras y siempre me ha sorprendido tu diseño de máscara muchas gracias antes que nada y pues fíjate que yo lo inicié por decirlo así sin querer o sea, a mi me gustaba mucho cambiar colores, cambiar diseños lo fui poniendo en mi equipo lo fui poniendo en mis máscaras en especial creo que a mucha gente le empezó a gustar y pues hasta la fecha gracias a Dios ya mucha gente me caracteriza con las máscaras o sea, dicen Titania, ahora me dicen ahora que máscara traes, ahora que máscara vas a sacar que diseño te digo, sin querer se fue dando entonces creo que ya se ha vuelto algo de mi personaje yo contento, feliz de seguir innovando de seguir creando junto con mi mascarero y fíjate que siento bien bonito siento bien padre que donde quiera que voy a entrevistas a la radio a televisión siempre así como tú lo hiciste ahorita me hacen mención de las máscaras y te digo y la verdad sin querer pues lo estoy logrando bendito Dios y me siento muy bien que me digan oye Titán, así, así y sus máscaras es algo bien padre la verdad, gracias siempre me ha llamado la atención que tienes un punto en el centro, en la frente que a ninguna máscara le quitas ¿hay un significado especial en ese? sinceramente no no hay un significado especial pero si te puedo decir que a mi me encantaba ver máscaras no recuerdo a la mente alguna máscara cuando inicié pero yo recuerdo que veía máscaras que traían una piedra aquí una piedra y me encantaba yo decía se ve increíble como una máscara puede traer una piedra aquí se ve hermoso entonces yo busqué porque de hecho pues traía un círculo aquí mi máscara pero no traía la piedra entonces yo busqué donde ponerle una piedra y ya entre que esto y que lo otro mi mascarero y yo dijimos no pues aquí le queda y me ha gustado me ha caracterizado también y hasta la fecha todas mis máscaras las sigo poniendo la piedrita esta le llamo que es como un diamantito tornasol así es y entonces como tú lo dices le cambio el antifaz le cambio la boca le cambio el diseño de aquí del cachete pero siempre llevan ese diamante característico en la frente ese es aquí le cambio el antifaz